¿Qué es la experiencia de la escuela de verano? Con niños de la misma edad de toda la provincia de Córdoba. Quiero yo especialmente agradecer al Ministro de Desarrollo Social, a Rodrigo Rufeyl, al legislador Calvo que nos hizo de contacto para lograr esto. Y bueno, estamos muy contentos porque le estamos dando una grata experiencia a los chicos este año que están participando en la escuela de verano. Y algunos más que se van a sumar para llegar al grupo antes mencionado porque son dos colectivos. Simplemente eso es de mi parte, es decir que los papás pueden acompañarlos el día lunes, van a salir 6.30 de acá, de la mañana, de al frente de la municipalidad. Y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se requiere para llevar, ya la van a dar a conocer algunos de los monitores o encargados del viaje. Bien, ¿exclusivamente para los chicos de la escuela de verano municipal? No, no, se ha ampliado porque como está cotado de 8 a 12 años no llegaba el número. Entonces hemos hecho una convocatoria así en lo que fue de ayer a hoy. Y bueno, ya recién me acaban de decir que ya se está aproximando al número que nosotros estamos, bueno, que tenemos estipulado para las varillas, que bueno, que es de 90, que no es poco, ¿no? Ahí recién con Daniel cuando habla de la ampliación de la convocatoria, eso es en lo que estuvimos trabajando en el día de ayer, convocando a esos sectores que no tienen tal vez la posibilidad todos los días de hacer un viaje a las sierras, a disfrutar totalmente gratis como lo es este viaje que nos ha conseguido el desvillador Calvo. Entonces con Daniel ayer estuvimos trabajando y con Abel en el día de ayer a la tarde, ampliando un poco la convocatoria a esos sectores y ya el día de hoy nos han alcanzado las fotocopias de los documentos para participar de este viaje. ¿Cómo van a trasladar toda esta cantidad de chicos y monitores? Se van a trasladar en dos colectivos que ya ha puesto a nuestra disposición, la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia, y van a partir, como dijo Daniel, el día lunes a las 6.30 de la mañana desde aquí del frente de la municipalidad. A la ropa que ellos van a usar y el elemento que van a usar ellos durante el día, no necesitan ropa de cama, que eso es importante porque para ahí los chicos se hacen un poco de lío con lo que saben y demás. Entonces solamente la ropa que ellos van a usar, una malla, porque va a haber tarde de pileta, una toalla, la bocita de higiene, con lo que sea cepillo de dientes, jabón, champú y demás. Y bueno, decirles que este es un lindo viaje, que yo lo he hecho con algunas delegaciones, y es, como dijo Gustavo, una linda oportunidad para los chicos que por ahí no pueden salir, de disfrutar de una salida al aire libre, de tres días, dos noches importantes, que para ellos creo que no se van a olvidar, y que seguramente lo van a pasar bárbaro, porque tengo conocidos que trabajan en esa colonia de vacaciones, que dependen del gobierno de Córdoba y que pasan todos su verano ahí recibiendo delegaciones y que están muy bien trabajadas y muy bien recibidas de parte de ellos. El viaje está organizado, la cantidad son 90 personas que por el colectivo, ¿no es cierto? Pero tenemos que llevar cada 10 chicos, tenemos que llevar un mayor o un monitor, así que se van a reducir quizás a 80 los chicos que van a viajar. Bueno, el cargo de todo va a estar Juan, conjuntamente, como está el cargo de la pileta, con Marisa, nada más que Marisa se va a quedar conmigo, acá en las varillas, porque también tenemos los otros chicos. En el caso del día lunes tenemos los chicos de los más chiquitos, que van a ir a la pileta, va a estar Marisa, no se van a pedir la curación de que quizás haya algún otro profesor para pasar ese lunes. El día martes, lógicamente, no van a estar estos chicos, porque no están allá de vacaciones. El día miércoles, que correspondería nuevamente a los más chiquitos, no vamos a dar ese día a la escuela de verano, sino lo vamos a pasar el jueves, que les tocaba a los grandes, así que los más chicos van a tener lunes, jueves y viernes. Así van a cumplir los tres días que les correspondían esta semana. Así va a ser más o menos el programa la semana que viene en la escuela de verano. ¿Sigue funcionando normalmente? Normalmente, normalmente para que los más chicos que no viajan tampoco pierdan los tres días que les correspondía esta semana en la escuela de verano. ¿Los chicos que están trabajando ya en la escuela de verano de coordinadores van a ir callando? Sí, sí, lógicamente, están siete los chicos que están. Si pasamos de 70 niños, a lo mejor vamos a tener que conseguir alguna persona más, una mamá, un padre, pero vamos a esperar de superar esa cantidad de chicos para luego buscar la persona para que acompañe a la delegación. Bueno, nosotros con Gustavo estamos viajando todos los martes a Córdoba. Bueno, tuvimos una grata noticia ayer que hemos recibido a gente que tiene que ver con salud. Después de haber tenido entrevista con el ministro Fortuna, ustedes saben que trabajan en PISUR, al lado está el Ministerio de Desarrollo. Uno cuando va a Córdoba golpea todas las puertas. Yo creo que esa es la forma de seguir actuando y gestionando y logrando cosas para la varilla. Y muy contento porque estamos logrando algo para un sector de niños que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener sus vacaciones si no fuera por esta forma que el gobierno de la provincia nos otorga. Por eso quiero nuevamente agradecer al legislador Calvo y a Rodrigo, el ministro, que es un joven también que está trabajando y mucho por lo que tiene que ver por el desarrollo, por los chicos y por todo lo que tiene que ver comprometido con la provincia de Córdoba y con los municipios. Porque esta convocatoria se la ha hecho a las 427 municipalidades y comunes que tiene la provincia de Córdoba.